La interpretación de Diego Luna como el narcotraficante Félix Gallardo en la serie Narcos México ha rendido frutos para Elistrion. El también productor ha sido incluido en la terna como mejor actor de serie dramática de los Critics' Choice Awards, según informaron la academia encargada de otorgar estos premios. El intérprete de Cassian Andor en la película Rogue One, A Star Wars Story, competirá por este galardón con Freddy Igmore por The Good Doctor, Richard Madden por Bodyguard, Bobo Denkirk por Better Call Saul, Billy Porter por Pose, Matthew Rhys por The Americans, y Milo Ventimiglia por This Is Us. La serie, que es producida y transmitida por Netflix, ha causado polémica en el mercado mexicano debido a que retrata el mundo del narcotráfico que ha ocasionado muchas desventuras a dicho país. De hecho, hace unos días Diego Luna hizo frente a las críticas que ha recibido por encarnar a uno de los capos del crimen organizado y advirtió que es una realidad que no se puede ocultar. Suscríbete a nuestro boletín Otra de las grandes sorpresas fue la nominación como mejor actriz de una película para Yalicha Aparicio por su aplaudida actuación en el filme Roma. Del director Alfonso Cuarón, la cual compite también en la categoría de Mejor Película, Película Extranjera, Director, Guión Original, Edición y Fotografía. Penélope Cruz, Benicio del Toro y Antonio Banderas son otros hispanos que forman parte de las ternas en la categoría de Actuación de Serie Limitada o Película para Televisión. Punto. Habrá que esperar al próximo 13 de enero para saber quiénes son los ganadores en la gala que se llevará a cabo en Los Ángeles, California. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!